Hola a todos, el día de hoy estoy de vuelta en el crucero de la calle Jalapa con el directo norte metalero plantero la 42.05 y la 42.02, la 46.14 la 42.05, la 42.02 y la 46.14 con el metalero plantero norte a Matamoros-Monterrey faltan aproximadamente 20 minutos para las 11 de la noche y se le ocurre llegar a este trencito con otra más de las de las General Electric de Lime claro que sí, aprovecho para mandar saludos para un nuevo un nuevo compadre, un nuevo colega, jalando varilla que graba en la ciudad de Jalapa y en Veracruz-Puerto claro que sí, para el buen FXC 4007, FXC 4005 el maquinista 3029, KCSM, trenes Viva Reynosa el 5002, el maquinista 4900, Arema Zonares, trenes y más trenes David Amial FXC 4004, Armando Leiva, trenes y cuentes toda la ferrobanda en general claro que sí, también al Don 4677 Edmundo Rancés, Salvador Medina justo muy raro que está haciendo el tren pero ya se está acercando el final gondolitas de TFM y con una gondolita de TFM terminamos este que es el directo norte metalero Planchón Matamoros-Monterrey una vez más de vuelta en el crucero de la calle Jalapa suscríbanse para más que un video como este no olviden activar la campana, denle like comentenlo, síganme en mi Instagram y en TikTok Orlando-ZV2000 hasta la próxima ¡Gracias!